Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi huerta. Hoy les voy a enseñar cómo planto los tomates en maceta. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es el sustrato para fruto o para frutas, ¿no? Yo tengo mi conchime natural, orgánico. Una maceta con un hoyito aquí abajo o que tenga foros abajo, lo importante. Y agua. Y grava. Bueno, iniciamos. Hay que poner en el fondo, como pueden aparecer aquí que está el hoyo, hay que poner una piedra que más o menos quede el espacio y que el agua pueda drenar tranquilamente. Y después, recolocando la grava, más o menos 3 centímetros, aquí me pasó, 6 centímetros, y luego le hacemos el sustrato. Y yo le he hecho mi conchime organico, mi abono organico. ¿De qué caso se me fue tanto? Otra parte de su sustrato, así no le hace mal a las raíces de la planta. Y aquí yo tengo mis plantas de tomate, que han crecido bastante, ya que tiene más o menos 17 centímetros, que se pueden plantar tranquilamente. Y se extrae con cuidado para que la raíces, no sé, dañen. Yo le he bañado la mujer para que se salgan, se puedan salir con más facilidad. Bueno, aquí yo lo voy a hacer. Añadir otra plantita, porque esta planta es una variedad de tomate que se llama Minibel. Es primera vez que pruebo a sembrar esta variedad. Me dicen que no crece mucho. Por eso yo voy a plantar. Aquí se quedaron dos atacadas, no sé, ya voy a ver cómo le despego un poco. Y voy a sembrar tres. Y voy a sembrar tres. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y vamos a empezar. procedemos a regarla de esta manera y nada, señora eso es todo, otra cosa que se recuerden que si la plantica crece bastante recuerden que tenemos que intutorarla con del pequeño bastón como mas o menos de este tamaño porque no crece mucho esta variedad y si le tienen una planta mas grande de tomate, tienen que ponerle un palo mas grande como esto que he entutoreado la tomatera que tengo aquí bueno, eso es todo por hoy nos vemos en el proximo video y cualquier comentario no duden en preguntar y a la proxima que ustedes ven con Dios, bye!